Aseguran que el desabastecimiento de medicamentos en el IREN Norte se produjo por la supuesta negligencia de las autoridades de este establecimiento. Son integrantes de la Federación de Trabajadores de Salud de la Libertad los que denunciaron estos presuntos malos manejos. El desabastecimiento de medicamentos, medicamentos que se irían al agua por la negligencia y desidia de los funcionarios. Tenemos medicamentos como fijador de malla para hernia, grapadora quirúrgica que valorizan entre 11.200 y 3.967 soles. Debido a estas y otras supuestas irregularidades, Julio Ruiz, dirigente de este gremio de trabajadores, solicitó al presidente regional de la Libertad César Acuña, Peralta, iniciar una exhaustiva investigación para determinar la veracidad de estos hechos. Estamos denunciando la compra sospechosa de medicamentos de alto costo que vienen con transferencias del Fondo Intangible Solidario de Salud Fisal. Nosotros estamos denunciando esto para que el presidente regional disponga una investigación. También pidieron que el director del IREN Norte, Marco Galvez, rinda cuentas sobre estas compras.